Damas y caballeros, bienvenidos a Nueva Bartlett Arborist Supply. Ahora vamos a hacer un video hablando sobre el sistema abierto de trepa que se incluye un hitch climber pulley, una pulea hitch climber, dos mosquetones y un prusik. Hay que notar que los mosquetones siguen de triple acción para abrir y para cerrarse, que se cierren automáticamente para tener un sistema de soporte de vida. Pero este sistema es para los que están buscando un modo para avanzarse si no quieren comprar un zig zag o un akimbo o si no están listos para un sistema mecánico así pero quieren avanzarse sobre el blake o el tot line, esta es otra opción muy muy versátil en el árbol del trepa y como mencioné se ocupó estas herramientas. Para empezar con el prusik se amarra uno de los ñudos adecuados que puede ser el desto, puede ser el suavish, el vt o el michoacán. A mi personalmente me gusta amarrar el catalón, lo amarras aquí sobre la cuerda y quedo amarrado. Y ahora lo que vamos a hacer, aquí está nuestro empalme, vamos a colocar uno de los mosquetones que tenemos aquí y aquí yo los que uso son el de la marca DMM, el perfecto y el regular. El perfecto es un poco más pequeño para reducir el tamaño del sistema un poco, pero es el que siempre conecto al empalme. Y ahora hay que colocar la polea, que es el hitch climber, abajo. Ahora que para notar el hitch climber eccentric es el diseño nuevo, que hay que notar tiene una flechita puntando para arriba, así es como se debe de colocar en la soga. El parte de abajo está un poco más ancho para cuando está bajando por una redirección, la soga entre más fácil a la polea. Pero como mencioné, flecha para arriba y hay que colocar los empalmes del Prusik a la conexión de abajo. Los dos ojos se conectarán. Y ahí está. Ahora, a mí me gusta conectar al agujero de a medio. Hay gente que le gusta conectar el de abajo al de a medio. Yo siempre lo conecto así. Y este toma el lugar de tu Nudo Blakes o el Taunt Line. Y es un sistema muy versátil en el trepa. Antes de trepar, hay que asegurarnos que siempre nos vaya a detener el Nudo, cualquier del que usted escoja amarrar, para que lo detenga en lugar. Así está bien. Y es el hitch climber. Gracias por ver el video. Visítenos en bartlerman.com o también nos puede buscar a través, buscando en Google Bartler Arborist Supply. Gracias por ver.